La Bahía del Odio Cinco trabas del 16, cuerda nylon de media pulgada Ocho rollos del número 9 Papá Y seis rollos del número 8 Papá He estado pensando en que si estás de acuerdo Me gustaría recuperar mi dinero por un tiempo Ya ha pasado más de un año y... ¿No dijiste que lo necesitabas por seis meses? ¿Qué rayos estás haciendo aquí? Tú deberías estar en Houston con el padre ¿Y qué haces con tus botas sucias en mi escritorio? Estoy pensando No tengo dinero Pero tengo un plan ¿Tú tienes un plan? Benny y yo Te alquilaremos el bote de Luis ¿Van a alquilar el bote de Luis? Deben estar locos No queda nadie con nosotros Y hay gente muy mala allá afuera Di, te van a matar si te atreves Hay que ser positivo Yies No Likewise Debe hasta el marco No 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 Gracias.